El gusto, el gusto de las doce. Ay amigos, estamos de vuelta ya en el gusto de las doce. Qué bueno, hoy una tarde lluviosa, una tarde así que si usted anda en la calle no tiene que leer ni informarse nada de lo del COE, sepa que está lloviendo. Esto es muy evidente. Ahora mismo estamos muy contentos, sobre todo porque recibimos a una invitada que particularmente yo le tengo mucho cariño. Ha sido de esas personas que he amado y he odiado al mismo tiempo. Ha sido una de esas personas que, aunque la amo con todo mi corazón, nos matamos porque somos demasiados iguales. Está con nosotros Ivana Gabri Lovic. Cuánta verdad en tan pocos segundos. En tan pocos segundos. Me arregló la tarde. Señores, ¿por qué tanto cariño Ivana entre tú y yo? Y siempre chocamos. Digo, no chocamos de manera mal, pero es que nos parecemos mucho. Para mí te puede hacer que sí, porque el que no ha visto trabajando juntos puede decir que todos se van a odiar. Sí, se van a odiar. Nos matamos en un momento y después estamos bebiendo café normal, como si nada. Ah, claro. Porque hay un respeto mutuo, hay mucha admiración y tenemos una forma muy fuerte de trabajar los dos. Claro. Nosotros estábamos en Omelette, en Omelette 40. Yo me acuerdo. Y de verdad, que era como que todo paz. Ivana en una... No, ¿por qué? Que si yo que ella... Y después, pinche, mi amor. Y yo, Ivana, mi amor, mi vida. Sí, claro. Bueno, de las cosas que a mí laboralmente me retó es Juan Carlos, porque efectivamente, esto es como una relación de matrimonio cuando tú tienes. Tú no puedes tener siempre la razón. Claro. O sea, yo no soy la verdad absoluta. Entonces, cuando tú tienes una persona que tiene la visión de productor, es muy bueno. Porque efectivamente tú te has acostumbrado durante nueve años de hacer lo que tú entiendes que es lo correcto, pero llega otra persona y te reta que quizás por ahí no es. Que te dice, eso no es así. Ella dice, pues es así. Yo, no es así. Y ya tú sabes. No, no, no. Tú ves como yo estoy aquí. ¿Quién sí no? Yo no. Yo debo aprovechar y decirle al país que nos ve que ahora mismo yo estoy sintiendo la realidad de que existe lo positivo y lo negativo. ¿Por qué? Porque yo miro a mi izquierda y veo lo positivo y se me arregla el diablo. Miro a la derecha y veo el diablo y se me sale. Hola, cariño. Pero ese es mi compañero. Ese es tu compañero. Lo quiero. Tú viste, hay balance. Es buen balance. Sí, la vida es un balance. Bienvenida, Ivana, al gusto de las dos. Si tú miras en el espejo, se rompe. Sí, claro. Yo estoy bueno. Yo me siento como en casa también porque... Es bueno. ...la primera emisora que inició Melet... Claro. ...fue precisamente aquí. Ah. Es verdad. Mira tú, la primera etapa, el más el primer día. El primer día. El primer día de mi vida en la radio ha comenzado aquí. Ivana, pero tú eres como una fajadora. Yo veo a Ivana siempre con proyectos. Esos proyectos salen adelante. Son proyectos... Ella sabe cuando algo... Tú dices, Dica, que... Bueno, mira, yo voy a hacer esto, pero esto no es un proyecto para hacerlo, Dica, 10 años, ni 2 años, ni 1 año. Vamos a hacer esto por 3 meses. ¡Pum! Y nos buscamos un dinero ahí. Vamos a hacer esto. O sea, tú siempre vives trabajando. Lo que pasa es que yo necesito mantener mucha gente. ¡Ah! Por eso. La necesidad de la madre, la productividad y la creatividad. Totalmente, porque hay gente que es muy creativa y muy pasional. Yo soy muy pasional, pero también tengo gente que necesita comida. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, yo entiendo que hay proyectos que son tus hijos, pero también que tú tienes que saber cuándo culminan para no matarlos. Claro. A los proyectos no se les puede matar. Tú has sabido separar la pasión del negocio, porque hay muchos comunicadores, hay personas de los medios que se basan mucho en la pasión. No, ella se ha ido a separar el negocio de la pasión, porque ella primero es de negocio y después se mete en pasión. Es por su condición. Hablen conmigo, yo la conozco. No, pero Iván, entonces por eso se da el caso, sé que tienes proyectos en televisión, pero por eso se da el caso de que no está el día a día en la televisión. Mira, yo te voy a decir la verdad, yo nunca pensé en estar el día a día en televisión después de Conectados. Hace un año. Mi compañera de Conectados. Y después de hacer Telenoticia Concavada. Por un tema de que yo me lancé en televisión después de eso como productora, entonces yo estaba clara que la inversión que yo tenía no iba a poder sostener jamás diario, porque es mucho gasto y tendría que salir a buscar mucho dinero. O sea, muchos patrocinadores, mucha puerta, mucha factura, mucho por favor, mucho gracias por el café. ¿Tú entiendes que la televisión diaria no es rentable en este país? Lo que pasa es que yo nunca la he hecho yo, Ivana, como para yo decirle, mira, yo lo intenté y no me funcionó. Yo me lancé en algo de temporada que yo sabía que era más factible, que por lo menos pudiera cubrir los gastos, porque yo soy la productora la que me maquillosa, yo hago todo, yo no tengo un staff grande. A lo largo de estos tres años hemos crecido un poquito, pero yo trato de hacer la mayor parte posible del trabajo para que los costos sean menos y para que yo pueda ganar más y los que están mirando. El tío dijo la palabra clave para yo poder ganar más. Es importante porque la gente no quiere trabajar para estar más cansado. La televisión se está poniendo dos rostros. Hay gente que es diva. Señor, yo he ido a grabaciones donde el talento se siente y no quiere hacer nada. Yo cuadro mi cámara, yo me siento, yo poncho, yo hago de todo. Yo en Miami. Ella misma se va a poner poncho a valor y ella poncho. Pero señor, yo estaba en Miami entrevistando a unos artistas de mucho renombre y yo veía que los camarógrafos dominicanos son los mejores. Hay que llevárselo de aquí siempre. Claro. Y yo llego allá y yo estoy en medio de la entrevista y yo veo que hay un fallo. Yo le digo, dame un segundo. Yo fui, hice backstage, le busqué café y el tipo se queda como que no estoy entendiendo. Yo es que esto es República Dominicana, lo que pasa es que estamos en Miami. Exactamente. Pero es lo mismo, es lo mismo. Yo no tengo que ver con eso. O sea, yo hago lo que hay que hacer porque realmente a mí me gusta el trabajo también. ¿Te ha tocado sufrir en este medio? O sea, cuando te digo sufrir en este medio es porque tú dices, wow, no hay forma aquí. ¿Y tú me echó a sufrir en el medio? ¿Yo? ¿Por qué yo te he hecho sufrir en el medio? ¿Por qué yo te he hecho sufrir en el medio? Pero no hay, bicho, tanto tiempo trabajando juntos. Claro, bastante. No, ¿a qué tú te refieres exactamente? ¿De sufrir el qué? O sea, no, hay veces que esta carrera se torna un poquito que no es lo que yo quiero o no es realmente lo que yo busco en este medio. Me voy a explicar y voy a irme más a fondo. Querida Ivana. Querida Ivana, tú empiezas enamorada de un medio donde tú vas con una ilusión. Tú vas con una corazonada de que esto va a salir bien porque esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. De repente, todo lo que te rodea no es nada lo que tú te pintaste en la cabeza. A eso yo le llamo sufrir en este medio. O sea, como que, bueno, yo empecé con esta idea, pero de repente se me cierran estas puertas. De repente veo cosas que no tienen sentido y que llevan muchísimo menos inversión, que han crecido mucho más que yo en este proyecto. O sea, a eso le llamo sufrir. Ah, qué profundo. Sí, sí. Adelante Ivana. Yo creo que está claro ahí. Sí, sí, sí. Yo lloré desde la oposición. Mira, yo claro que sí, claro que sí, porque obviamente tú inicias esto creyéndote toda la película. Porque esto es una película, un momento dado para todos nosotros. Porque todos tenemos demasiados años. Ya la película se fue un poco y ya estamos muy aterrizados todos. Pero yo empecé muy joven. Yo empecé con 20 años. Sí. Y han pasado como dos años. Bueno, Dolphin no más empezó a los 14. Han pasado como dos años. ¿Eh? Yo empezaste como a los 9. ¿Seis? ¿A los seis? ¿Qué dicho no? ¿Tú entiendes? Entonces sí, claro. Color visión era blanco y negro cuando yo empecé. Exacto. Ivana, ¿cuándo te vemos nueva vez? ¿Cuándo te vemos nueva vez en la televisión? ¿Cuándo viene con tu proyecto? 17 del mes próximo, si Dios lo permite, por color visión. Digo, si Dios lo permite. Ey, pero esto es primicia. Tú no lo has dicho en otro lado. Ay, ya vino a decir la visión. Ay, ya vino a decir la visión. Ay, ya vino a decir la visión. Espérate, 17 del mes de octubre. De octubre. Lo he movido dos veces, pero esta es la primera vez que digo la fecha. Ya no puedo moverlo. No importa cuántas veces lo muevas mientras sepas por qué lo mueves. Domingo. Domingo 17. Los domingos de 6 a 7 por color visión. Excelente. ¿Color visión? Porque tú sabes que yo no saco un proyecto así y no hay por lo menos dos anuncios porque... Siempre voy. Para qué. Tengo una curiosidad, Juan Carlos, con ella. Porque yo lo estoy viendo... Ivana no está para curiosidad. Ivana no está para curiosidad. Ivana no está para inventar. Lo voy a preguntar. O sea, con lo que tú has dicho, con lo que Juan Carlos, la pregunta es que te hace Juan Carlos. Entonces, en tu caso, la televisión no es por carita. La televisión es por... Ay, me va para el cual carita. ¿Cómo que el cual carita? Mírala a ella. No, pero... Para cualquier rostro. Para cualquier propuesta. O sea, que te llamen, que el noticiero, lo que sea. Whatever. O tu propio proyecto que lo vas a tener el 17. Pero es tuyo. O sea, no hay una persona que te diga, te voy a poner un programa, ven, que eso no existe. Yo le voy a poner un programa a esa muchachita. Lo que pasa es, sí, 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 pero te voy a ser muy honesta. Yo lo dije hace unos días. Es que a mí nunca me han llamado para un trabajo, en mi corazón. No, pero mira. Nunca en la vida. A todos los trabajos que yo he tenido. Nunca te han dicho de Ivana, mira, yo quiero ponerte un programa. Y para tal cosa, jamás. Por eso, entonces, no es por carita. Pues yo puedo dar la primicia. Todos los trabajos. A mí está haciendo falta una nana. No, no, no. No, pero ese tipo de trabajo, no. Ustedes lo dicen así, pero por ejemplo, esta emisora, fueron muchas horas que yo me senté para que me dieran un espacio aquí. Muchas horas. Fue un proceso largo y luego la otra, y la otra, y la otra emisora. Y la otra, y la otra. O sea, lo que te quiero decir, y de igual forma en televisión, yo nunca, o sea, nunca fue que alguien se sentó y dijo, yo quiero Ivana en televisión. Yo quiero Ivana en Soberano. No, tampoco. Yo fui y me senté a cierta persona y dije, yo quiero participar en el Soberano. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer lo que yo... Yo no me quedo en mi casa esperando. Ivana tiene una combinación buenísima y es imagen e inteligencia. Que está buena e inteligente. Inteligente. O sea, tú decides hablar con ella. Tú puedes, por ejemplo, con Ivana. Yo tuve la oportunidad de hablar un tiempecito en un melet con ustedes. Y de verdad que tú te das cuenta que está hablando con alguien que maneja la coherencia, que si se dobla para la cherecha, te hace la cherecha, pero vuelve. Que ha estudiado, ¿no? Sobre todo. O sea, no, es una... La gente que tiene las páginas para el que... A este país no hay quien lo entienda, porque, bueno. Buenas. Quiero saber por dónde tú ibas. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, mi gente? ¿Qué? ¿Qué bien, hermano? ¿Está full de minutos, Richard? Sí. ¿Qué? El andar un like. Tú sabes que estamos activos, apoyando desde aquí. Está llamando gente como se pueda. Claro, hermano, claro. Así es que se apoyan los amigos. Muy bien, muchas gracias. Claro, claro, claro. No, definitivamente, Juan Carlos, ustedes tienen ahí una mujer capaz, inteligente, muy bella. Imagínate, ella es amiga de nosotros. ¿Tú sabes, Juan Carlos? Claro. No, 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 yo sé, yo sé. No, no es cherecha. Ella es amiga de nosotros que es igual. Claro. Una mujer que no es carita. Es trabajadora, inteligente. Sí, full, amigo. ¿Cómo? Claro. Muy amigo. Sí, uno puede trabajar, muy bien. Él también. Ah, pero muy bien. No, esa es mi hermana. Claro. Esa es su hermana, full. Sí, sí, de verdad. Gracias, mi hermano Richard. Pero no, señores, ¿no dejaron que Iván a desarrollara su proyecto del 17? Sí, señorito, está en eso. Sí, señorito, está en eso. Sí, señorito, porque ya no empezó a hablar. Y vamos a caer ahí. Lo que pasa es que hay tantas cosas que hablar contigo, Iván. No dejaron que ella desarrollara el horario. Yo tengo una pregunta también que hacerle, pero quiero que ella termine de estar. Señores, tú no puedo preguntar lo que ustedes quieran porque yo respondo lo que puedo. No, yo te tengo una pregunta. Usted tiene mil pesos arriba. No tengo pesos, pero te puedo dar dólares y funciona. Sí, funciona. Adelante, Iván, el proyecto. No, mire, yo estoy muy contenta porque luego de la pandemia, que yo le comentaba a ustedes fuera del aire, que para mí fue, lo que se refiere al proyecto, fue positivo porque el proyecto tuvo la oportunidad de ser pautado y repautado por el tema de la pandemia. Pero a su vez ha sido todo un reto volver. O sea, porque tú tienes que, o sea, el esquema de grabar de nuevo, el esquema de que todo es mucho más costoso. De que hay que salir a buscar patrocinio de nuevo. Ha sido un reto, pero estoy contenta porque el volver a ese proyecto y tratar de ya llevarle un poquito a la plataforma de YouTube también va a ser un reto nuevo. Es una temporada completamente diferente porque voy a entrevistar peloteros. Yo no sé mucho de pelotas, esa es la verdad. Me gustó. Sé que el dominicano es muy fanático. Yo soy pirata de la pelota. Yo soy, según con quién voy, para darle cuelga. Pero ahí también, tú sabes por qué está bueno, porque tú haces preguntas en base a lo que hay muchos dominicanos comunes que no entienden al igual que tú. Entonces tú vas a hacer preguntas desde la ingenuidad y no desde lo profesional. No, y no con maldad tampoco, porque si algo a mí me gusta de mi trabajo y que yo trato de que la gente vea lo positivo del ser humano que está sentado conmigo. A mí no me interesa ni crearle problema a esa persona, ni enfocarme en lo que pasó, sino en resaltar lo que ha hecho, porque al final del día todos tenemos un camino. Lo que nosotros buscamos aquí, que nunca estamos atrás ni del sonido, ni de view, ni de... Nosotros hubiésemos podido tener ya más de 100.000 suscriptores y que siempre lo no vean. Sí, pero no estamos atrás de eso. Eso es lo más importante. Por ejemplo, Ivana, en este proyecto que lo manejas como temporada, ¿verdad? Como proyecto de temporada, se basa en entrevistas. ¿Cuál es la técnica de Ivana Gravilovic para ser una buena entrevistadora, para que el entrevistado no se quede en el aire y para que la audiencia no te zapee cuando tú tengas un tipo de sabrío enfrente? Yo te voy a decir la verdad, yo soy de la gente que sí me preparo para una entrevista. Hay gente que puede llegar y entrevistar a alguien simplemente porque vio donde estábamos... Hacele preguntas y ya. Yo no puedo. Yo veo muchas entrevistas desde el inicio de esa persona. Y yo me fijo mucho en las respuestas, no en las preguntas que le hacen. O sea, yo trato de ver lo que él respondió para rebuscar las preguntas que quizás alguien no le hizo en algún momento dado. Y además, yo estudié psicología y eso siento que me da como un alito de que yo puedo establecer ese contacto, de darte confianza, de que tú te sientes que somos dos amigos. Y tú me cuentas más, muchas veces más de lo que la gente se puede imaginar. ¿Cómo se llama el proyecto, este proyecto? Protagonistas con Ivana. Esta es la tercera temporada. Protagonistas con Ivana. Ustedes son los protagonistas. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Qué hay, Juan Carlos? ¡Ey! ¡Chimpero! ¡Ay, Chimpero! ¡Pero, mi hermano! Cuéntamelo, Chimpero. Déjame yo felicitar, saludar a Ivana. Yo siempre llamaba a su programa cuando ella tenía su programa. Sí, no, yo lo sé. Lo sabemos, lo sabemos. Hasta la BBC lo tiene. Aquí está Chimpero, mi hermano. ¡Oh, pero mira, se sabe el intro! ¡Qué bien! Ese intro ya lo sabe el país. Oye lo que te voy a decir. ¿Cuándo viene un programa de radio para nosotros también destacarnos y poder llamar al programa? Oye, para nosotros poder destacarnos y llamar al programa también. Sí, porque mira, cuando Juan Carlos me haga la propuesta y él se encargue de Omelette y yo soy la empleada de él. Él no creo que está por encargarse de semana. Pero mi pregunta iba por ahí. ¡Está más lleno que el Torino! Mi pregunta iba por ahí. Llega con la cara aquí. ¿Qué pasó con la radio? ¿Ustedes ilusionaste? ¿Piensas que es mucho trabajo? ¿Qué pasó con la radio? No hay patrocinio. Yo necesito un botellón de agua para responder. Sí. Hay que darle un día para decir. Déjame acomodarme. ¿Por qué es importante? Te voy a ser muy honesta. Canta, negra, canta, que está casi tuya. Fueron nueve años. O sea, nueve. Todos los días de doce a doce. Esa es la mejor hora, indiscutiblemente. Sí, claro. Pero yo era una niña cuando empecé en la radio. No sabía absolutamente nada. Me caí mucho. Me levanté. Quiebré. Me levanté. Volví a quiebrar. Volví a levantar. O sea, pasé por muchas etapas. O sea, llegó un momento que lo tomé, obviamente, con mucha más madurez, mucha más responsabilidad, mucho más de negocio, que es la última etapa. Y verdaderamente, el tema de tú buscar publicidad diaria todos los meses es una presión. Sí, no me lo tengo que decir. No sabes cómo que... Lo sabemos. Esa vena se cruza. Una mega presión. No me lo tengo que decir que esa vena se cruza que arriba y se vuelve a la vena. Y hoy en día, la radio, que no es lo mismo cuando yo salí, ya esto es televisión. Claro. Entonces ya la inversión es otra vez mayor. Entonces yo entiendo que yo soy una buena servidora de invitada. De invitada. De tener un segmento. De ser talento. Exacto. Yo trabajo de gratis, si tú quieres. No, de gratis no. De gratis no. De gratis no. De gratis no. Yo no te quería tirar palabras. Si él quiere que yo le hago un OnlyFans enseñándole mi casa, el clóset de mi casa, pues está bien. Pero mi persona, ¿no? Pero por ejemplo, lo que pasa es que se ha malinterpretado el tema, el OnlyFans. No, no se ha malinterpretado. No, no se ha malinterpretado. Yo estoy de acuerdo con lo que Larimar dijo un día aquí, que sí fue creado para eso. Mira. Y el dueño dijo que fue para eso. Porque yo. Si el 90% de la aplicación Tinder es para buscar algo casual. Por una cosita. Si el 90% es agua, el reto es lluvia, hermano. El dueño lo dijo. Porque yo, por ejemplo, yo pagaría para ver a una comunicadora, para verla expresar, ¿verdad? También eres psicóloga. O sea, tú tienes un sinnúmero de condiciones y cualidades que yo pagaría para verla. Estás mareando, carracos. Yo te conozco. Por donde que tú vas. Además, yo no. Y mira, no es una cuestión de pudor tampoco, porque yo entiendo, por ejemplo, en mi caso, la ropa interior, el traje de baño, a mí eso me da lo mismo. Yo entiendo que un tema también de país. Claro. O sea, tú también tienes que saber lo que tú quieres, lo que tú quieres proyectar, En tu país la gente anda topless, así. ¿Perdóname? Anda topless. ¿En mi casa? Claro. No, 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 en tu casa no. En tu país. Por ejemplo, la gente va a la playa y sale topless, así. Tengo mucho que no voy a ir a la playa. Ok. Ok. Y, bueno, ¿tienes algún crush, así, artista? Puede ser de aquí, puede ser de Estados Unidos. No, 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 si tú se crees que lo que he tenido ya he podido, quizás, cumplir esas cositas. ¿Qué, señores? ¿Cómo fue el asunto? Pero, espérate, no entendí. Yo debo confesar que a lo largo de estos cortos años, yo he entrevistado gente porque me ha gustado su trabajo y luego me han gustado ellos y así. ¿Y así? ¿Ese nivel? ¿Lo más cercano? ¿Ya ha habido algo? Sí, 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 incluso cuando uno tuvo una relación. Oye, con la cara de fervo en pregunta era. Sí, he tenido relaciones con gente que he entrevistado. ¿Cómo? ¿Ese nivel? O sea, no me lo encuentro mal, la verdad. No, claro que no. Obviamente hay una rendición de aplica. Actualmente tu corazón, tu corazón, tu vida sentimental. No, porque espérate, porque no queremos el nombre, no queremos ni siquiera saber. Simplemente saber si está ocupado. Tú me conoces tanto. Si está ocupado, si está libre. Mira, mi cédula dice soltera. Claro. Hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, mientras mi cédula diga soltera, yo soy soltera. Ok. No, porque cuidado. Estamos nunca solas, pero espérate. Yo no he cambiado mi cédula y yo tengo un año y medio. Entonces eres tú. Entonces eres tú. Yo tengo hasta la foto de cuando yo era gorlo. Qué descanso. En la sed. No, yo soy una mujer que creo mucho en el amor, pero sobre todo en el compromiso. Yo entiendo que es como la fidelidad. Tú decides ser fiel. Claro. Porque tú eres infiel. Porque, ay, no, no, no. Usted decidió ser fiel. Exacto. Yo ahora mismo soy fiel para mí. Exactamente. Eres fiel a ti. Lo más serio que yo he estado de un crush ha sido de Candy. Candy Crush. Pues más nada. Señores, muy fuerte. Entonces, señores, debo decir que este programa va a ser a partir del 17 de octubre, protagonista con Ivana. Por color visión. Donde tú eres el protagonista de ese programa. Y ustedes también, por favor. Yo espero que me aceptan la invitación. Sí, claro. Por favor. Tengo que hacer un programa desde aquí, desde esta cabina tan espectacular. Pero claro. Aquí tú puedes venir a hacer. Incluso aquí podemos hacer. Me envidia la cabina de la buena. Incluso aquí podemos ponerte dos sillas aquí adelante ahí, pum, y hacemos esa cabina así, esa entrevista con la... Pero de gratis, ¿verdad? Pero por Dios. Esto es tuyo. Tú lo puedes coger para mí. Pero usted tiene cabina. No, usted está en una cabina misma. Yo voy a ir a la baja. ¡Dame cabina! No tiene que pagar un chelé. Esto es tuyo. Prende todo lo aire. Tiene mucha luz, mucho aire. No, tranquila, tú pagas lo básico. Tú pagas lo básico. No tiene que pagar nada. No, no, no. Ivana, Ivana, tú da tu hora. Da tu hora. Señores, de verdad, yo los quiero a todos. Dolphi, tú sabes que te admiro. Para mí es una de las mujeres más carismáticas. ¿Era cómo puso los ojos? No, súper talentosa. Súper talentosa y además preparada e inteligente. Sí, sí. Y me consta que no es porque esté aquí. Porque cuando yo iba a poner este proyecto, hablé con Ivana y le dije quién iba a estar. Y me dijo, oye, Dolphi es una cosa del otro mundo. De verdad te lo digo. Para mí sería un privilegio en algún momento trabajar con una mujer como tú al lado. Qué bueno. Es muy bonito. Vamos a rir. Para mí es un privilegio trabajar contigo, así que ya sabes. Ivana, debemos decirte que te queremos mucho. Julio, gracias por tu esfuerzo de poner todo tu cariño en plural aquí y no irte solamente con el cariño que me tienes. Oh, pues. No, te la estás echando. Te la estás echando. Sé que es un esfuerzo. Quisiera invitarte a comer, pero el trabajo que tengo después de ir aquí me llama. No te lo permite. Juan Carlos y yo compartimos bastante amistades en común. Claro. Y la vida es tan justa, digo yo, porque es su mejor amiga y yo nos conocimos hace apenas unos días. Claro. Y fue como si nos conociéramos de toda la vida. Ya lo sabe. Pero ese... Y si tú le caíste bien a esa... Ese es mi comadre. No, esa no. Dejen eso así. Es mi hermana. No estén hablando en clave. Es mi hermana. Es así que no quiero problemas. Bueno. Señores, Ivana Gabrirovich con nosotros en El Gusto de las Doce. Gracias, Ivana. Te queremos muchísimo. Y a ustedes también. Manténgase en sintonía. Esto es El Gusto de las Doce. Nos vamos con esta música sexy. Y esta sexualidad. El Gusto. El Gusto de las Doce.